A través de sus redes sociales la Asociación Nacional de Intérpretes vio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz Raquel Pankoski. Andy México comunica el fallecimiento de la socia e intérprete Raquel Pankoski, recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un Gancho al Corazón y Papá a Toda Madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Aún se desconocen las causas de su muerte, pero recordemos que la actriz padecía Epoch en fase 4 y en 2019 estuvo 4 días en coma inducido debido a una influenza y las complicaciones de esta enfermedad. Al final del programa hoy, los conductores despidieron a la actriz con aplausos sin dar más detalles al respecto. Pankoski también es recordada por su parodia a la ex primera dama Marta Zagún en el privilegio de mano. Descanse en paz Raquel Pankoski. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales, ya sabes, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información más de Kadri.gmx.